Adopciones, reintegraciones y familias de acogimiento fueron acciones de suma importancia que autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF llevaron a cabo durante 2019 y que generó que al menos 18 menores dejaran la Casa Hogar San Pedro Pescador. Fueron en total ocho adopciones que se dio y también reintegraciones, ya alrededor como de 10 niños en reintegración, también se dio lo del programa de acogimiento familiar, en Ciudad del Carmen ya hay cuatro familias certificadas de las cuales ya todas cuentan con un menor que están apoyando. De los menores que aún viven en Casa Hogar San Pedro Pescador, solo algunos podrían quedar sujetos al programa de adopción ya que las autoridades trabajan para que algunas niñas y niños retornen con sus familias. Algunos están para pérdida de patria potestad, otros ya están para punto de reintegración, estamos hablando como de cuatro menores que ya están para reintegración con sus familiares y pues muy contentos de la labor que se viene haciendo en equipo. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.